Música 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 A ver, ustedes me lo pidieron Y si, hoy les tengo un buen Anuncio, entre tantas cosas que Malas que hemos escuchado en los medios de comunicación Por fin una noticia buena Por si ustedes tenían la duda Y hubieran escuchado el rumor Se los confirmo hoy En pleno mayo del 2020 Ya hay nuevo surtido De máscaras del escorpión dorado Están todas las fases Las cinco fases del escorpión Están presentes para que ustedes tengan En su casa este prostro Ustedes se preguntarán, mucha gente es estúpida Y piensa que esta es máscara Esta no, esta es mi cara Pero mi cara la hago réplica para todos ustedes Nos llegaron un chingo de ejemplares Para que ustedes tengan por ejemplo La original, la del escorpión dorado Origin Esta es la fase uno Y me acabo de inventar el nombre Se llama Origin Siempre lo supe Pero ustedes son pendejos y no se lo saben La fase Origin, ¿les gusta? A huevo Pero si ustedes tal vez necesitan un poco más de poder Pueden tener la fase dos A huevo Fase dos, super escorpión dorado ¿Cómo la ven? A huevo Y con esta he hecho algunos de los pinches escorpiones al volante Más picos de su pinche vida Con la fase uno me di a conocer Ya con la fase dos Cuando empezamos a hacer escorpión al volante Los que tenían un poquito más de trayectoria O que habían hecho un poquito más de méritos Con esta los recibía Elegante, dorado Como todo un pinche millonario Super escorpión dorado ¿Les gusta culeros? Sí, es de oro, cabrón ¿Cómo la ves? No me chasen, cabrón Sí, güey Gracias, cabrón Sí, güey No me chasen, cabrón No me chasen, cabrón Sí se puede, güey Sí se puede Ah, pero es que no les he dicho la buena noticia, güey Sí Aquí está la fase uno Y vean qué pinche calidad, cabrón Así con su pinche brochecito, güey Con su pinche cierre acá Mamón, güey A huevo, güey Aquí está la fase dos Por ejemplo También con su brochecito Con su cierre Para que le se pinche embone chingón, cabrón Sí, güey Son originales No las chingaderas que luego me están mostrando en redes sociales Que dan pena, cabrón No mames Esa mamada, ¿qué, güey? Parece piñata mal hecha, cabrón Esas pinches más Pobre pendejo ¿Qué te van a decir que son originales? Puras pendejadas, cabrón La mejor calidad, pinche subito Es solamente para feligreses Que sean chingones, güey Pero ustedes dirán Quiero un poco más de peluche en el estuche ¿Quieres más peluche en el estuche? Huevo, pinche escorpión Pues checa esto ¿Qué es eso, cabrón? Pues como que qué es, cabrón Es fase 3 ultimate Oh, su pinche madre Recuerda esa pinche batalla Que me llevó a evolucionar Fase 3 No mames Me estaban haciendo Me estaban echando bolita, güey Me estaban echando un montón, culeros No mames Por eso tuve que evolucionar Así es Soy Soy el escorpión ultimate Ahora sí, culeros Y también está disponible La fase 3 Sí, güey Con su pinche tela así Toda chingona, güey Su pinche antifaz así Bien cabrón, güey Con diferentes texturas No mames Esto sí es digno de un pinche Dios no mamadas, cabrón ¿Estás cabrón? Sí, sí estoy cabrón Y déjame decirte otra cosa Que está chingona, güey Otra cosa que está chingona Es la siguiente Pónganse atención, güey Lo chingona es que todas las pinches máscaras Van a un solo precio No, güey A huevo, a huevo Y lo voy a decir con mi pinche boca, güey Para que no se malinterprete Luego estén ahí manipulando pendejadas, güey Cuesta mil varos Mil pesos Cualquier fase, güey Todavía vamos a la mitad Pero cualquier fase Le sale en mil varos Todas, cabrón Ahorita vamos a dejar a eso Pero mil varos Y adivinen qué, güey Ustedes dirán A ver, ¿tú dónde vives? En Naucalpan En Naucalpan ¿Tú de dónde eres? De Monterrey No mames, cabrón Desde Naucalpan hasta Monterrey Hasta Chiapas Hasta Los Ángeles Hasta el pinche viejo continente Hasta tu puta madre Donde sea, cabrón Van a llegar los envíos De cualquier máscara que pidas Si quieres una Si quieres la cinco Si quieres la que quieras Te llegan, cabrón ¡A huevo! ¡A huevo! Sí, sí, a huevo Deja tú lo grande Lo potente sexualmente Pregúntale a tu hermana ¿Qué pasó? A ver, no mames Hablando de tu hermana Tan pinche insaciable Que era ¿Qué pasada era? Ahí voy, güey Tan insaciable era Que me tuve que evolucionar, güey Cuando estaba con ella Sí, güey Drapete Y drapeto Y drapeto Y luego No mames Sí, güey Ay, güey Pichis, confío Tú eres de México ¡A huevo! Fase... ¿Qué fase es esta? La... 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 Fase 4 ¿Y cómo se llama? La Tricolor No, pentejón Es comúnmente por los mortales idiotas Que no saben los nombres La Tricolor La que me pongo en los eventos deportivos O cuando salgo al extranjero Para apoyar a mi país Pero en realidad El nombre oficial es Fase 4 Dios Supremo ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! El Dios Supremo Escorpión Dorado Y con esto Le doy la estoqueda A tu hermano Oiga, pero a ver Se han de estar preguntando A ver, escorpión La llegada Hubo, en el pasado Hubo algunas plataformas Que había muchos pinches pedos ¿No? Sí Que de repente Aparte le subían la comisión Y todas esas pendejadas ¿Saben qué? Dijimos Sin intermediarios Chingue su madre Vamos a quitar a los pinches intermediarios Porque luego ni les llega bien la máscara O porque le suben el pinche precio Entonces Nos vamos a ir directo Y les voy a decir con mi pinche boca ¿A qué mail tienen ustedes Es que escribir Si quieren cualquiera de estas máscaras Desde cualquier punto Del planeta entero Lo voy a decir con mi pinche boca Para que luego no haya manos entendidos Tienen que escribir a Mercancía Off Escorpión Arroba Gmail Punto com ¿A dónde? ¿A dónde? Mercancía Off Escorpión Arroba Gmail Punto com Y ahí le ponen Quiero una máscara Y empiezan a describir Todo el pinche pedo ¿No? Quiero una Quiero dos Quiero diez Quiero cien máscaras Lo que sea De tal o cual tipo Pueden mencionarlo por fases O por colores Como su pinche capacidad Cerebral les dé Entonces ahí lo más específico Que sea Y ya te van a responder Y te van a pedir tus pinches datos Para mandártela Para decirte dónde tienes que pagar Y para que te llegue Directamente Hasta tú Entre piernas A huevo A huevo Sí, 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 sí ¿Quedó claro? Sí Ahora tú dirás Ah, cabrón, güey No mames ¿Ya se acabó? Ya se acabó este pedo Nada más tiene la tradicional O sea Ya sacó la de los eventos deportivos La que es como más pinche elegantiosa La de los invitados especiales La Oren y todo eso Y el Dios supremo Pero ustedes se preguntarán Como que nos hace falta una, ¿no? Sí No, muchachos No me hace falta, cabrones Ya está disponible también esta A huevo Bueno, que nada más tengo una hermana Fase 5 Legend Sí Con esta celebramos los 10 años De la primera aparición De su Dios El escorpión dorado En la faz del internet Porque antes siempre ha existido Si lo sabemos, ¿no? Pues bueno Con esta hemos invito Que este año Ha estado bastante pinche intenso, cabrón ¡Vamos! Esto, cabrón ¡Qué miedo, güey! ¡Voy a sacar una pinche ven! ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! Hemos estado de aquí para allá Hemos hecho videos épicos Con esta pinche máscara Pero como el de la Dana Paola Como el del Chicharito Hasta con el Alex Montierre en su programa Con el Alex Montierre Con el Will Smith, etcétera, etcétera Bueno, esta es la más reciente El modelo más cabrón Y la fase máxima Y la fase máxima Hasta ahora Del escorpión dorado ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡No hay más, escorpión! ¿De qué estás hablando? Bueno, el punto es que Aquí están Sí, aquí está la otra fase Aquí está la fase 5 también Disponible Chingona, cabrón Chingona Y todas ya disponibles A través del correo electrónico Que les di Esta No se las enseñé Esta tiene un brochecito Hacia adelante, güey Esta se abrocha Hacia adelante acá con velcro Y toda la parte de atrás Ya viene cerrada, ¿no? Mamá, está Pinches, pinches Obras de arte, cabrón Pinches cosas tan chingonas Que les pincho fresco, güey Para que se le van como Como los mismísimos Dioses Ya, todo el mundo quiere usar La máscara del escorpión dorado O sea Yo quiero la vida, escorpión Es que hay una gran diferencia O sea, si ustedes vayan Me pueden rendir tributo donde sea Pero muchas veces Van a los cuadriláteros Donde están los luchadores Esos que se dan de chingazos Y dicen No, esta es el escorpión A ver, güey Yo soy luchador, güey Yo soy un dios, cabrón A huevo Aunque te cueste trabajar Sí, pendejo Pero todos ahí Pero la que más se vende ¿Cuál es la del escorpión dorado? Ahí la tienen, muchachos Este Esta es tu oportunidad Para tener el pinche poder Del escorpión dorado Y no esa fuerza, pendejo Si quieres Si quieres darle trabajo A un chingo de gente, güey Pues entonces Adquiera tu pinche máscara Porque esto beneficia A costureros, mascareros Choferes La gente de redes sociales Los que hacen los envíos Los que hacen el pinche hilo Los que hacen la pinche tela Y hasta a tu mamá Y a tu hermana Que con esto le compro Sus pinches detallitos Son las cinco fases De su dios El escorpión dorado Y están presentes Ya todas ellas Para que ustedes Las adquieran A través de ese correo electrónico Y en chinga les va a llegar Hasta cualquier rincón De su planeta Eso es todo lo que Las que ya decían Ya se puede ir a chingar A su madre Eso es todo Eso es todo, pendejo A huevo Cuánta, cuál quieres Cuál quieres Cuál te gusta más ¿Cuál? ¿Cuál? La fase dos Ahí está Fase uno para ti Ahí está Tú para aquí Para allá también A ver, hasta allá atrás Ahí está, allá atrás Ahí está, cabrones No mames Vuelan, vuelan Vuelan Consta que les estoy avisando Ahorita, cabrón Luego están chillando Ay, ¿por qué no sirven Tus links? Ay, ¿por qué no me han escrito De vuelta? Ay, ya se acabó Tal y cual Mames, apúrate Chingada madre Porque luego no digas Que no te avisé a tiempo Ahí están Para que hagan sus pedidos Son ediciones limitadas Así que ya sabes En chinga Hay que ponerse al tiro Para que les llegue Hasta directamente Hacia sus manos Mientras tanto Síganme en las redes sociales Y sigan en todos mis canales Porque seguimos poniendo Nuevos pinches videos Cada semana Ahí en el canal Del peluche en el estuche Y aquí en el canal Del escorpión dorado Síganme en el Instagram Y síganme en todos Pinches par Soy el escorpión dorado Gracias, son los dos ¡Gracias, escorpión! Peluche en el estuche ¡Ja, ja! ¡Gracias, escorpión! ¡Gracias, escorpión! ¡Gracias!